El pueblo primigenio. Alejada de las aglomeraciones, la ruta que presentamos se articula en torno al antiguo pueblo de las Corts, origen del distrito actual. Proponemos puntos muy concurridos, como por ejemplo, Lilla, un complejo comercial diseñado por los arquitectos Rafael Moneo y Manuel Solá Morales, ganador del premio FAD de arquitectura en 1994. En uno de sus accesos se puede observar el escultórico reloj de Xavier Mariscal, de inspiración daliniana. Para acentuar los contrastes del barrio, nos detendremos en espacios como la Masilla de Canrouges, construida en 1716, sobre las ruinas del antiguo caserón segregado a partir de la Guerra de Sucesión. Actualmente es una biblioteca. Visitaremos algunos lugares emblemáticos como el Pasaje de Tubella, formado por un conjunto de casas unifamiliares construidas a partir de 1925, que sorprenden por su unidad estilística, con patios interiores y jardines delanteros que confieren al conjunto un aspecto de urbanización a la inglesa. Al lado se ubica el Ateneo de Fabricación Digital de las Corts, inspirado en el concepto del Fab Lab americano, el primero del mundo de gestión totalmente pública. Un gran laboratorio de creación, ubicado en un antiguo espacio industrial, recuperado para los ciudadanos y nacido con espíritu innovador y de fomento de la creatividad. El paso del tiempo ha borrado el rastro de espacios remarcables, como lo era el campo de fútbol de las Corts, sede del FC Barcelona, construido sobre los terrenos de una finca agrícola conocida con el nombre de Canguerra. En el corazón del antiguo pueblo, visitamos la reposada y amable plaza de la Concordia, donde encontramos la Iglesia del Ramey y el Centro Cívico Candeu, uno de los espacios más emblemáticos del distrito en cuanto a actividad social y cultural. Desde allí, la Plaza Comas está muy cerca, un espacio donde se puede admirar el edificio de la sede del distrito, el antiguo ayuntamiento y conocer a Pau Farinetas, el corsense más carismático. Esta es una ruta de contrastes que incluye edificios que son un referente de la nueva arquitectura, como el Roca Barcelona Gallery, del prestigioso estudio de Carlos Ferraté, o las imponentes Torres Trade, de Josep Antónico Derck, que merecieron una mención especial de los premios FAT en 1968.